ah que arros tengo una de grata es que ahora si siento que la amore sabes que si siento muy cansable ya que siento que la que la quiero mucho me morí lo que pasa es que ahora si siento que la quiero mucho me enamoré ya que me enamoré ya que me enamoré me enamoré me casas ya que la quiero mucho de verdad aunque la quiero mucho más que siento que me enamoré ya me enamoré me enamoré que la quiero mucho más que me enamoré si la quiero mucho más que yo me quiero que yo me enamoré de verdad ¡Gracias!